Yo voy a tratar de estar con estas dos conexiones, encima con lo que me muevo, parece que tengo un holter. Bueno, no importa. Buenos días, ¿cómo están? Me alegra, me alegra. Bueno, hoy vamos a reflexionar, como siempre digo, venirle a hablar a guías es realmente una insolencia casi, ¿no? Porque ustedes saben bien lo que hay que mostrar, cómo mostrarlo, cómo dirigir el mensaje, creo que de eso se trata, ¿no? Pero siempre viene bien reflexionar en estos encuentros que hace Susana y que realmente celebro tanto, ¿no? Yo le puse este título, pero en realidad ustedes saben bien que cuando uno trata de explicar que es una necrópolis, es el lugar donde se encuentran enterrados restos humanos que pertenecieron a culturas anteriores a la era cristiana, ¿no? Viene del griego necros, muerto cadáver, y polis de ciudad-estado, o sea, ¿qué podríamos decir que es la ciudad de los muertos? La realidad es que en toda la época romana, ustedes saben que los muertos eran enterrados en las catacumbas o las galerías subterráneas. Hay algunas bellísimas que no solamente tienen la piedra a la vista, sino que han sido pintadas, han sido decoradas en homenaje precisamente a los muertos, ¿no? Bueno, pero hoy la concepción ha cambiado mucho, si hacemos otro corte en el tiempo tenemos los cementerios, fíjense ese lugar para dormir, ¿no? Esta explicación o esta mirada nace en el siglo XIX, fíjense que incluso Napoleón ordena construir cementerios, pero con jardín alrededor, es decir, no lo concebía como una pieza solitaria, sino con jardines alrededor. Bueno, el Pierre Lachet es uno de los cementerios parisinos que mejor retoma esta idea, ¿no? De tener un entorno, un lugar de paz, un lugar de silencio. La realidad es que ha cambiado mucho la mirada del patrimonio. Si nosotros hoy pretendemos tener la mirada del siglo pasado, de la década del 40, del 50, del 60, no vamos a ayudar, digamos, de alguna manera a esta conservación dinámica de nuestro patrimonio cultural. Hoy necesitamos abrir, abrir los ojos, abrirlos muchísimo, porque hoy es tan importante el patrimonio natural como el cultural, el mueble, el inmueble, el material, el inmaterial. Ya tenemos tanto, tanto para proteger y ustedes para emitir mensajes que se nos ha complicado, pero para bien. Porque nos hemos pasado décadas separando lo natural, lo cultural, lo material, lo inmaterial. Pues este es el momento de integrar. Tenemos que tener una mirada integrada del patrimonio. Mucho más cuando estamos hablando de ciudades vivas, de centros históricos vivos. ¿Qué es lo que el turista quiere ver? Porque si no, yo no gasto plata, veo todo por internet y punto. ¿Qué es lo que me importa? La vivencia. La vivencia en el lugar. Esa es la gran diferencia. Entonces, en ese sentido, hoy también se entiende a un cementerio como un museo a cielo abierto. Lo habrán escuchado más de una vez. No voy a repetir que es el museo para el ICOM, porque ya lo deben saber de memoria. Pero sí sé que va desde la escala territorial más amplia hasta el utensilio, hasta el objeto. Pero traspasa también lo psicológico y lo espiritual. Ese es el gran mundo que nos toca a nosotros, los que nos dedicamos al patrimonio. Incluso la concepción más amplia hoy, que es la del paisaje cultural. Es decir, donde ya hay un maridaje total entre lo natural y lo cultural, entre lo tangible y lo intangible. Y creo que esta debe ser nuestra posición. Debe ser nuestra posición porque tenemos que catequizar mucho en este sentido. Falta mucho todavía. Entonces, cada uno de ustedes es un cruzado del patrimonio. Fíjense que siempre digo, para que se conserve el patrimonio hay que conocerlo. Nadie cuida lo que no conoce. Pero con conocerlo no basta. Hay que valorarlo. Valorarlo en su justa medida. Y también hoy ha habido una amplia apertura en la valoración del patrimonio. Hace décadas, ni que hablar del siglo pasado, ni que hablar del siglo XIX, decidían pocos lo que era patrimonio y lo que no lo era. Y hoy estamos ante un fenómeno totalmente distinto, que es el de la patrimonialización. Ese empoderamiento que tiene hoy la comunidad, que también puede decir que es su patrimonio y que no lo es. O sea, antes eran los especialistas, o las autoridades de turno, que decidían, esto es un monumento histórico nacional, porque representa, ta, 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 ta. Esto es un monumento provincial. Este es un edificio que hay que catalogar. Este es un edificio... Hoy todos somos factibles de emitir nuestro juicio, emitir nuestra valoración. Por supuesto, los valores no son estáticos. Yo estoy segura que mi mamá valoró distinto, y mi abuela valoró distinto, y mis hijos van a valorar distinto a mí. Pero hoy somos los protagonistas nosotros. Hoy nos toca decir qué tendríamos que conservar y qué podría no conservarse. Es una responsabilidad enorme la que tenemos. Pero también es cierto que no todo puede ser patrimonio. Porque si no, ¿qué es patrimonio? Entonces, estas son las reflexiones que nos tenemos que hacer, ¿no? Por otra parte, yo creo que el valor en sí no tiene que ver con lo objetivo, tiene que ver con lo subjetivo. Cada uno de nosotros miramos las cosas de distinta manera. Probablemente haya muchas... Si yo pongo un edificio o un paisaje, muchos vamos a coincidir en que habría que conservarlo. Pero la realidad es que tenemos sutilezas que nos hacen distintos en la mirada. Por supuesto, hablando ya del tema de los cementerios, o de este patrimonio funerario, yo diría que son múltiples los valores que yo puedo asignar. Y muchas veces asignamos todos. Y muchas veces solo algunos. No tengamos problemas en que todo tiene que tener todos los valores posibles. No es así. Hoy voy a tratar de justamente mostrar ejemplos donde a veces ponemos, cargamos las tintas en un valor, dos valores, tres, y en otros no, porque no es lo más importante. Por supuesto, podemos hablar de valor de identidad, de valor histórico-cultural, arquitectónico, urbano, artístico, de rareza. Es un valor. Lo raro, lo distinto, lo exótico. A lo mejor, para mí por lo menos, no es un valor que tenga que estar solo. Eso que sea raro no lo hace, digamos, más valorable que otro objeto. Pero también el valor social. Hoy la dimensión social del patrimonio debe ser la más importante. Subrayémoslo. Es así. El patrimonio es de la gente. No es de los que gestionamos el patrimonio. De los que nos toca, ¿no es cierto?, muy poquito, por muy poco tiempo, gestionar el patrimonio. El valor de antigüedad durante décadas del siglo pasado era solo patrimonio porque era viejo, porque era antiguo, porque tenía que ver con los próceres, porque tenía que ver con el bronce, porque tenía que ver que por allí pasó Sarmiento, pernoctó San Martín. ¡Oh! Valor. No es solo eso. Entiendo que en ese contexto estaba bien, se estaba abriendo un camino, pero hoy nosotros no podemos decir que solo tiene valor porque es antiguo. Porque entonces, ¿qué hago? Destruyo todo lo moderno. Destruyo el Art Nouveau, el Art Deco, el racionalismo, el brutalismo. Y destruyo lo que se ha tardado en construir y ha tardado en adquirir ese valor patrimonial. El valor turístico ni se los tengo que decir a ustedes, ¿no es cierto? Pero bueno, por supuesto que en honor a Susana y a la señora Sonia, directora, les tengo que pasar un poquito de recoleta, porque si no después yo no salgo por esa puerta. Además porque es un flor de cementerio. La verdad es un patrimonio nacional, y yo diría internacional, porque no sé si les pasa, pero lo conocen más los de afuera, probablemente, que los locales. O sea que ese valor se lo dio otro, quiere decir que hay que tener cierto respeto. Pero es un lugar fantástico, ya si uno lo mira en la trama de la ciudad, ustedes saben cómo nace esto, ya en el siglo XVIII la orden de los recoletos, ya en principios del XIX disuelta la orden, la huerta, ¿no es cierto? Ocupa el primer cementerio público. La entrada, esa entrada monumental, ¿no es cierto?, la hizo Próspero Catellén, un arquitecto que viene traído por Rivadavia, ya le pide el pórtico de la Catedral Metropolitana, y hace también el pórtico, el acceso de la recoleta. También hace la sala de representantes de la Manzana de las Luces. Lo digo porque hay un excelente guía, que es Ana María, y si no, tampoco yo salgo por esa puerta como entré. Pero estas cosas se van renovando, se van restaurando, se van dinamizando. Yo creo que hubo una primera remodelación muy importante en Recoleta, que fue en 1881, y la segunda fue en el 2003, donde se hicieron gran cantidad de renovación, no solamente a través de un programa de ADACRE, que restauró bóvilas y túmulos, lo sabe muy bien Sonia, sino también esa permanente preocupación. Yo rescato que la gestión mire a ver cómo se puede mantener mejor este cementerio maravilloso. Y yo creo que hacen, este es un ejemplo, ya es una manera de conservar el socializar valor. Es una manera. Bueno, es fantástico también, no solamente el acceso, sino también esa huella que deja en la ciudad. Y acá empecemos a poner valor. Si hay un valor urbano, sí, evidentemente, cuando uno ve la planta, el plano de Buenos Aires, la presencia que tiene el cementerio es importantísima. Pero también es un conjunto integral. Yo no separo las partes en esta mirada, lo estoy viendo como un todo, como un totum. Y en ese sentido, creo que es un valor de conjunto también, porque es la iglesia, el centro cultural Recoleta, la plaza. O sea, todo lo que significa un contexto que va más allá de los muros del propio cementerio. Y que tiene un valor, insisto, mucho más global. Por supuesto, también hay un valor de conjunto intramuros. Cuando yo entro y empiezo a mirar, que no puedo detener la mirada acá, y después acá y después acá y después... Lo primero que me subyuga es esa heterogeneidad y a su vez esa unidad. Hay una unidad en la diversidad. O sea, me parece que estoy viendo un todo compuesto por piezas distintas. Es una cosa maravillosa, ¿no es cierto? En cuanto a valor. Lo mismo me pasa cualquier callecita que tome. Y no necesariamente las principales. O sea, esto nos va a pasar una y otra vez. Hay un valor, yo diría, de alturas, de densidad, de ese valor de respetar las calles, la línea municipal, diríamos nosotros. son muy pocas las exentas y si están exéctas están en un lugar especial. Entonces, todo eso va ayudando a que yo vea ese valor de conjunto. Valor ambiental. Yo no me acuerdo, juro que en un momento sabía los árboles, las plantas, bueno, me las olvidé. Pero digamos que hay un valor ambiental en esos lugares de sombra que uno busca, en los lugares de sol cuando hace frío. O sea, cómo ayuda también la vegetación y esos espacios tipo de oasis que me dan para la reflexión, ¿no es cierto? Y por supuesto un valor estilístico. Es decir, yo acá, si soy un loco del neoclásico o el loco del neogótico o el loco del ecléctico y puedo empezar a divertirme mucho tratando de buscar estas piezas, ¿no es cierto? Que son piezas fantásticas en sí pero también que ayudan y aportan al conjunto. Cada una de ellas está aportando algo al conjunto. Bueno, también si de estilos hablo y estoy hablando de piezas de arquitectura. Yo acá puedo decir es una arquitectura Art Deco, es una arquitectura Art Nouveau, o sea, y empiezo a ver sus componentes ya, me abstraigo, ¿no es cierto? Y empiezo a decir, mirá, las carpinterías, el floreal, la decoración, todavía ni entré a los personajes, ¿no? Estoy hablando del contenedor, digamos. pero también un valor estético, artístico, escultórico, hay bellezas, también puedo hablar de las materialidades, lo que está hecho con metal, lo que está hecho con distintos materiales, si tiene textura, si no tiene textura, la fuerza expresiva de esas piezas. Obvio, por supuesto, yo destaco también el valor simbólico, lo inmaterial, que en general es lo que más atrae al turista, también es cierto, ¿no? Sí, fíjense, ¿por qué en todos los cementerios hay ese tour por las tumbas históricas? Esos itinerarios culturales, ¿por qué? Porque me remite a mitos, leyendas, a personajes, a la tradición oral, que están buscadas, ¿no? Cómo uno sigue al guía para que le diga más y más y siempre hace preguntas. Ustedes son orientadores, ustedes son los que nos tienen que abrir el alma con nuestras preguntas, con nuestras dudas. Salimos muy enriquecidos cuando tenemos una buena guía, muy enriquecidos, no somos los mismos que entramos a los lugares. Esa es la diferencia. fíjense, este valor inmaterial que está cargado de mensajes, porque esto es materia. Uy, no tocó, esto es materia, materia. Pero a su vez es mensaje, es los símbolos de la vida, de la muerte. En el exterior descansen en paz, en el interior esperamos al Señor. Cargado de mensajes. La materia sola podrá ser más linda, más fea, pero no me dice nada. Valores inmateriales. Este, esto lo podría haber puesto comillas porque lo saqué tal cual. Un recorrido por las leyendas más espeluznantes que acechan uno de los sitios más emblemáticos de Buenos Aires. Ustedes son poetas también. ¿Cómo se venden? ¿Cómo se venden? En fin, un tour único para conocer el lado más oscuro de este símbolo de la ciudad. Entonces, y sí, seducen con el mensaje, ¿no? Y sí, por supuesto, después nos cuentan de Felicitas, de la Dama de Blanco, de Cambaceres, bueno, todo eso que ya sabemos. pero hay algo que aunque nosotros no lo tengamos previsto, se va a dar. Que es cuando el valor cultural se asocia naturalmente a lo turístico porque la gente ya viene condicionada que si va a Recoreta tiene que ir a la tumba de lita. Y lo primero que busca. Y si no tiene un mapa lo va a preguntar. Imagínense, si a mí todavía me llaman y me dicen Nani, voy a ir a Buenos Aires, quiero ir a Corrientes 348. Imagínate vos. Y a mí me da cosas porque los llevo a Corrientes 348. Hay una chapita. Pero quieren ir a Corrientes 348. Y eso no se lo sacás fácilmente. Y acá van y dónde está la de Vita y dónde está. Y bueno, eso pero nos pasa cuando vamos a otro lado y también tenemos nuestras propias elecciones, ¿no es cierto? Pero también, fíjense, hay gente que es sumamente amante del deporte y la tumba de Luis Firpo, boxeador, es muy visitada. O Federico Lenoir, uno de nuestros premios Nobel. El turista va a buscar lo que le interesa. Si a nosotros, además, le podemos dar un plus para que sube cosas, fantástico. Bueno, en Recoleta me estoy moviendo mucho. Qué detalle, qué detalle. Bueno, en Recoleta hay tres expresidentes, o sea que no es poco el valor que tiene, ¿no? Yrigoyen, Ilía y Alfonsín. Pero también personalidades del mundo de la ciencia, la política, la cultura. Esto creo que ni se los tengo que decir a ustedes, pero es un valor agregado enorme, enorme. Nos vamos a ir a París por un ratito. Los pasajes los paga Susana. Porque después lo hacemos el mes que viene y nos vamos a París para repasar lo que hoy vamos a ver. Bueno, este cementerio también uno lo ve la impronta en la trama de París y dice la flauta, ¿no? Estamos hablando de un lugar pero fíjense que interesante cómo la línea de árboles a veces es línea recta pero muchas veces es curva, es orgánica, la impronta que tiene este cementerio en la trama de la ciudad. Fíjense, dos millones de visitas al año tiene, ahora creo que lo superó, este número lo ha superado. Empezó a tener 16 hectáreas y terminó teniendo más de 50, creo que llega a 50. ¿Por qué? Porque en distintas ocasiones se ampliaba, se ampliaba, se ampliaba, 1820, 1840, 1890, entonces claro, eso dio un territorio importantísimo, ¿no? Y ahí ven la planta, ven como hay líneas rectas pero también hay estos senderos orgánicos como este que estamos viendo acá, ¿no? Maravilloso el valor de conjunto también, el valor urbano por supuesto. es el más grande de París piensen que París tiene el de Passy en el centro el de Montparnasse en el sur Montmartre al norte y este está al este de París y está intramuros ya lo vimos en la trama de la ciudad lo vimos está adentro se le debe a un arquitecto Broniard de 1803 el diseño y el nombre Laché se le debe al confesor del rey Luis XIV de Francia fíjense como todo nos va atando a la historia ¿no es cierto? no solo de esa ciudad sino también de ese país por supuesto también leamos seamos observadores de ese valor de conjunto de ese valor ambiental ese valor sorpresa que tanto uno este agradece ¿no es cierto? en estos recorridos voy por una callecita y me encuentro de pronto con una pieza como esta una escala impresionante el valor también de las texturas tanto las veredas los cordones como las calles los queridos adoquinados que los porteños no sé por qué los queremos poco adoquinados y son tan lindos y son tan nuestros y tienen esa textura y esa escala pero también el valor cambiante ambiental una cosa es ir en el otoño otra cosa es ir en el verano otra cosa es ir en primavera todo eso va ayudando también a lo sensorial en estas visitas bueno esto es una cosa que se repite uno va por una calle y vuelve a ver un foco así un cul de sac importantísimo ¿no? por supuesto valor arquitectónico obviamente el columbario y el crematorio dos piezas arquitectónicas fantásticas pero bueno todo esto va dando un valor agregado ¿no es cierto? fíjense que es de Formillé de 1894 este es un atrio aporticado lo están viendo con estos arcos de medio punto ¿eh? son las personas que solicitaron ser cremadas entonces están en el columbario y en el crematorio bueno pero también hay como veíamos en Recoleta ese valor estilístico esta es una tumba en estilo neogótico puro ¿eh? pero fíjense cuando yo miro en una mirada de conjunto tengo neoclásico neogótico expresionista o sea esa pluralidad es lo que le da ese gran valor también de conjunto este es un monumento a los muertos de Albert Bartolomé en realidad es para homenajear a los parisinos muertos que no han sido identificados por eso es un osario común ¿eh? pero fíjense la fuerza de este de este monumento ya que también el valor artístico escultórico va de suyo que lo estamos considerando para que tengan una idea en lo cultural que por supuesto lo transforma en un patrimonio buscado por el turismo está Balzac Chopin Juan Matista Alverdi político argentino Oscar Wilde Edith Piaf Jim Morrison o sea que todas las generaciones de alguna manera se sienten como identificadas para buscarlo ¿no? para ver dónde está la tumba de Piaf dónde está Oscar Wilde acá por ejemplo tenemos la disadora Duncan esa bailarina estadounidense que vivió en París entonces permanentemente están las zapatillas de las bailarinas ¿no es cierto? esa mirada sensible de aproximarse a una persona que uno admira o admiró bueno la Piaf ¿no? nunca le faltan flores nunca le falta gente a su alrededor simplemente sentada reflexionando ¿no? es decir nada más que estar ahí ¿eh? bueno esta es muy graciosa porque la pobre estatua la verdad que tiene su grado de deterioro ¿eh? ¿qué pasó? este se la hacen a Víctor Noir que era un periodista bastante rebelde la artista que hizo esta escultura es Jules Dalot es una estatua a escala real o sea tiene un gran realismo pero ¿qué pasó? parece ser que alguien largó un guía seguramente largó la idea que si uno le tocaba los genitales era el mito de la fertilidad imagínense el deterioro que se produjo en ese sector entonces terminaron poniéndole una valla para que por lo menos el monumento se salvara estas cosas pasan ¿eh? entonces bueno los mitos y las leyendas que cada uno construye como yo siempre digo Zenón Evero Ventrobato ¿eh? bueno Jim Morrison que murió muy joven este rockero que tiene cantidad de fans a mi me hace acordar mucho lo que pasa en Nueva York en el lugar donde mataron a John Lennon que naturalmente allí se junta gente a cantar o sea que lo toman como un homenaje pero a su vez desde la música la canción y demás ¿no? nunca faltan flores algunos decan botellas o sea realmente esa expresión muy genuina ¿no? quizás tendríamos que ver si es lo mejor para un cementerio pero que lo mantiene vivo de alguna manera bueno esta es la la tumba de Oscar Wilde se acuerdan ¿no es cierto? el retrato de Dorian Gray el ¿cómo se llamaba lo de Ernesto? la importancia de llamarse Ernesto fíjense que este hombre la verdad que hizo obras de teatro un dramaturgo muy conocido pero parece que la gente está muy enamoradiza porque esto que era piedra piedra caliza lo tienen que limpiar a cada rato ¿por qué? porque las niñas se pintan los labios y van ahí a besar la tumba entonces le dejan los besitos y corazoncitos besitos corazoncitos fíjense la falta de educación vamos a hablar claro porque uno podrá tener ciertos fanatismos ciertas pero la verdad que es falta de educación esto también llevó a que le tuvieran que poner después nos quejamos de por qué por qué ponen vallas y porque somos mal educados esa es la verdad imagínense esto lo que significa conservarlo restaurarlo hacerle una limpieza pero por otra parte olvidémonos un poco de esto es un valor testimonial importante también entonces siempre estamos en el límite ¿no? bueno está también la tumba de Molière de Delacroix de Proust o sea fíjense que estoy hablando de personalidades de gran peso ¿no? de gran peso en la cultura francesa pero también el valor cultural fíjense la cantidad de películas que toman como escenarios a los cementerios o sea las puertas de Oliver Stone las tumbas de Bisset de Proust y de Weill en el 2001 Amélie que seguramente varios de nosotros la vimos imágenes del entierro de Sara Bernard en el 2006 Paris te amo una pareja no sé si la vieron que pasea por el cementerio buscando la tumba de Oscar Wilde pero también la literatura en 1833 Balzac describe el cementerio Laché en 1834 en Le Péregorio Balzac describe quien está enterrado allí que ese personaje está enterrado allí o los miserables de Víctor Hugo que Valillán está enterrado allí hoy hay videojuegos que rinden homenaje a Le Péregorio o sea hoy la tecnología avanza con la información tanto como quiere bueno otro cementerio que a mí me parece fíjense que les estoy mostrando monumentos cementerios que podemos llamar monumentales ¿no? que tienen tela este es el cementerio monumental de Milán ya uno lo ve ¡ah! ¿no? ese porte de esos brazos ¿no es cierto? de esta arquitectura neo-bizantina ¿no? con gestos románicos un cementerio impresionante que no solamente hay que entrar sino que una vez que uno penetra empezás a ver cantidad de elementos de gran valor ¿no? bueno este cementerio les cuento que esta es la planta es un realmente es un museo al aire libre está considerado a nivel internacional como ya más que un cementerio un museo al aire libre voy a perder voy a ir sin lunares hoy me parece que me voy a ir en blanco y negro porque voy a perder todos los lunares bueno no importa tiene tres accesos precisamente para las tres religiones que puedan pasar cada uno de los visitantes de distinta religión y fue hecho por Masianichi o Masiacini perdón y realmente es una planta fantástica fíjense que atípica con esta vía direccional estos focos estos focos centrales de atención este otro eje que lo va cortando realmente un edificio muy imponente y una propuesta para cementerio muy importante fíjense que es un edificio para muchos también que tiene un poco de gótico un poco de románico por eso le podemos decir neomedieval pero iba a ser una iglesia tiene toda la pinta pero se lo convierte en lo que ellos llaman el salón de la fama o el salón de los famosos donde están los principales personajes de la literatura la política la música Verdi, Manzoni miren lo que es esto una obra de arte ¿no es cierto? darle ese lugar a las personas que creen que son referentes de la cultura italiana es todo un gesto no le dieron un lugar al costado bueno hay obras de valor artístico enorme de Messina de Cacchela de Manzú de Castiglione o sea realmente en estas galerías uno aprecia un patrimonio artístico de gran gran valor el valor arquitectónico por supuesto también ¿no es cierto? hay tumbas este panteones románicos neo-románicos neo-bizantinos neo-góticos o sea realmente es un paseo bueno arquitectónicamente hablando ni les cuento pero que lo hace muy peculiar muy peculiar Mario Palanti Mario Palanti Mario Palanti nuestro querido Palanti gran arquitecto que legó obras impresionantes en Buenos Aires fíjense mausoleos enteros como el de esta familia la familia Campari con la última cena esta es de Castiglione o sea realmente tienen un porte a escala humana muy importante ¿no? y vamos a ver les voy a pasar fotos porque realmente una es más impresionante que la otra distintos autores que las familias convocaban para que le hagan sus tumbas ¿es más grande la superficie que la de la sí mucho más grande ¿cuánto? no sé cuánto pero por lo menos más de la mitad seguro fíjense lo que son estas piezas esto es lo que se llama un museo al aire libre porque la verdad que cumple casi todas las funciones de un museo intramuros investiga conserva difunde ¿qué más era? ¿qué más era lo que dice el ICOM? bueno restaura o sea fíjense lo que pasa es que cambia la escala ¿no? bueno esta por ejemplo que es de la familia Bernocchi es una tumba que retoma la columna de Trajano pero lo que tiene son todos pasajes de la vida de Jesús hecho en mármol de Carrara impresionante fíjense esta en metal en mármol en piedra bueno son verdaderas bellezas ¿no es cierto? yo creo que el caudal de valor artístico acá es ampliamente superado pero ahora vamos a ver otro aspecto hemos dejado las grandes esculturas las grandes tramas esos espacios en una ciudad impresionantes para entrar en la dimensión social y nos vamos al panteón de Oaxaca en México ¿no? donde si yo les pongo todos los valores que venía dando probablemente ninguno de esos pondere voy a ponderar el valor simbólico el valor yo diría más importante que tiene el hombre que es de poder festejar la fiesta de poder enterrar a sus muertos de poder homenajear a sus muertos en familia y para ellos ustedes saben el día de los muertos es una fiesta entonces cambiamos el chip para valorar otras cosas ¿eh? es una ceremonia popular de las más populares si las hay con una arraigada tradición ancestral no es que estos chicos son los primeros le vienen de los ancestros antes de la conquista eso no se termina con ninguna conquista ¿eh? eso traspasa la historia de los pueblos esa es la verdad entonces esto es una festividad ¿homenajeando a quién? a los que murieron a nuestros difuntos a nuestros parientes a nuestros amigos fíjense que ellos dicen invocamos los espíritus de los ancestros a convivir por un minuto por unas horas en el mundo terrenal o sea los hacen volver para después dejarlos nuevamente es maravilloso es maravilloso es maravilloso yo creo que es una especie de agasajo es una especie de agradecimiento y a mí esto me hace pensar más de una vez a veces tenemos familiares en estos cementerios cerrados que uno va el primer año el segundo año el tercer año pero después ya por X circunstancias no vas más los mantenés en el recuerdo pero por eso esto me parece tan importante porque van al lugar donde se supone que el alma está ahí ¿no? entonces este valor social simbólico que le llevan todo tipo de comida se pintan llevan las velas los tamales el chocolate las conservas es la mejor manera de ir a visitar a sus muertos se pasan toda la noche allí bailando cantando en familia en familia arquitecta no hace mucho que sobre este tema salió una película llamada Coco ah sí interesante tenés razón yo creo que es meterse un poco adentro de esa de esa cosmovisión ¿no? bueno ustedes saben que el primero de noviembre es el culto a los angelitos los chiquitos que murieron ¿eh? entonces se llena de globos de todas jirnaldas para chicos o sea esta es la expresión más interesante de eso que decimos inmaterial un modo de vida un modo de pensar un modo de querer las habilidades porque a esto hay que hacerlo hay que ponerle muchísimo amor ¿eh? las formas en que uno vive la vida en definitiva y el 2 de noviembre se veneran a los adultos o como ellos lo llaman muertos grandes ¿eh? ustedes saben la pastelería la confitería todo lo que hay alrededor de ese día de los muertos que en definitiva es un sincretismo porque termina sintetizando y uniendo dos culturas ¿no? también alto valor histórico el cementerio de Gashio Tani en Kioto que ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO o sea para que tengan una idea el día de los muertos es una celebración que también la UNESCO incorporó a la lista de las expresiones inmateriales este lugar bueno es la cuna del budismo japonés ahí está enterrado Shinram que fue el fundador de la secta del budismo o sea que ya hay toda una llegada ceremonial no es que vos entrás al cementerio o sea hay toda una llegada procesional tenés que subir todas esas escaleras para llegar digamos a ese lugar donde está la tumba de este promotor del budismo y se va llegando a esa escalinata enorme a través de esa escalinata enorme a lo que es el pórtico y ahí ves la tumba fíjense una materialidad muy distinta una trama muy distinta pero sin embargo esto no es lo importante esto no es lo importante acá vamos a ver otra cosa nos tiene que atraer otra cosa que es precisamente los 20.000 altares funerarios que hay a lo largo y ustedes dirán ¿y esto qué es? y ahora lo vamos a ver se utiliza para una ceremonia específica todo tiene un sentido ¿eh? porque la gente pone esas cosas acá lo tienen el mausoleo de Shinra por supuesto visitadísimo toda la cultura de la madera ustedes saben que en Japón usan la madera para el techo para las paredes para el piso esa cultura maderera pero siempre vemos esto y fíjense con cara de niños grandes y estas bolsas que no son otra cosa que lámparas que se iluminan la noche en que decidimos recibir a nuestros muertos y después dejarlos todo tiene un sentido ahí lo tenemos fíjense que es una topografía muy escarpada se va ocupando con estas tumbas y acá está se llama la festividad de Obon 20.000 velas fíjense esas lámparas como se iluminan y van dando una atmósfera totalmente distinta son farolitos para que se ponen arriba de las tumbas para que las aulas vuelvan por un momento al mundo terrenal al menos por unos días para estar con nosotros por unos días se reencuentra con sus seres queridos y por supuesto después cuando terminan esos tres días se largan nuevamente esos farolitos al mar ay se cayó ay que perfe es una cosa está muy bien ¿eh? ¿cómo me cuida la estética? bueno a los tres días esta ceremonia es maravillosa porque piensen que esos elementos simbólicamente los farolitos vuelven al mar como diciéndoles bueno hasta el año que viene hasta el año que viene que nos reencontramos esto para que tengan una idea estaba está todavía pero en el monumento de Hiroshima que ustedes saben que después de la bomba quedó la estructura en pie porque decidieron no reconstruir nada sino que como quede como un testimonio de la atrocidad que allí pasó ¿no? muy bien reflexiones 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 hoy está de moda el patrimonio funerario está de moda y eso es bárbaro por un lado pero es peligrosísimo por otro ¿eh? pero yo creo que se ha tomado una conciencia a nivel mundial de que este patrimonio también es dable de valorar de mostrar de identificar hay una carta muy buena que yo se las recomiendo como machete que es la carta de Morelia del 2005 se escribe en el marco del primer congreso internacional de valoración y gestión de cementerios patrimoniales y artes funerarios hay otra carta que también se las recomiendo que es la de Paysandú y hay otra carta que es la de Newcastle todas hablan sobre este fenómeno del patrimonio funerario vamos a hacer algunas reflexiones de la de Morelia que me parece que fue muy bueno que aparezca en el 2005 cuando todo esto se había puesto de moda pero no sabíamos cómo gestionar ese turismo y ese itinerario cultural en los cementerios ¿no? por supuesto ya hemos visto existen diversas tipologías de sitios funerarios de cementerios de necrópolis porque hoy una de las catacumbas puede ir todavía pero lo que tenemos claro a través de esta carta es que son el reflejo de la cultura inmaterial que refleja la espiritualidad y el sentir de los pueblos a lo largo de su historia eso es lo que nosotros tenemos que transmitir la importancia de lo que estamos visitando pero un concepto muy interesante que deja la carta dice que estos espacios deben ser aulas abiertas aulas abiertas queridos guías aulas abiertas donde las imágenes los símbolos los valores los sentimientos se introduzcan desde una visión pedagógica porque cuanto más pedagogía hago mejor valoro y por ende mejor conservo todo tiene que ver con todo evidentemente hoy se habla de necroturismo todos lo sabemos la cantidad de redes de cementerios que hay en el mundo pero también hay conflictos no todo es rosa yo creo que hay interrogantes hasta donde el límite hasta donde llegamos nos los tenemos que preguntar como es la relación del visitante con ese lugar con ese entorno si se convierte en una atracción turística pero hasta donde no caigo en la banalización hasta donde no caigo en la folclorización hasta donde no caigo en una falta de autenticidad absoluta que vende un producto sí turístico pero un producto que no tiene legitimidad que no tiene credibilidad y que nosotros lo sabemos estará en nosotros si aún así lo queremos emitir pues es una responsabilidad mayúscula yo creo que los límites donde están los límites donde están los objetivos de eso se trata ya entendimos y si cada vez más tenemos que tender a instalar que estos cementerios y este patrimonio funerario son museos al aire libre porque estoy mostrando un patrimonio histórico cultural que es el reflejo de una sociedad mejor peor distinta y que refiere a formas de cómo se estructuró esa sociedad cómo vivió esa sociedad cómo valoró esa sociedad es el reflejo y esto lo tengo que tener en claro fíjense la cantidad de visitas visitas a cementerios necroturismo todo esto no se los tengo que decir porque ustedes saben que hoy las redes son cada vez más más cuantiosas ¿cuál es el verdadero desafío entonces? itinerarios que relacionen que integren no que dividan hoy voy a hablar de las puertas a Arnubo hoy les voy a mostrar la carpintería no nosotros tenemos que ser amplios en el concepto del patrimonio si yo voy a hacer un itinerario tengo que relacionar integrar lo natural lo cultural lo intangible lo tangible tengo que hacer visitas planificadas respetuosas porque hay gente ahí que está queriendo hablar con sus muertos está queriendo pensar está queriendo reflexionar y yo no puedo invadir ¿eh? valorar pero a partir de los significados o sea un turismo responsable requiere de guías responsables si no no se va a lograr ¿hoy tengo herramientas para interpretar turísticamente lo patrimonial? sí, cantidades señalización itinerario mapas paneles interactivas audio guía esta chica está chocha porque tiene el QR en su celular chocha porque vas por la vida no necesitas guía no necesitas te mueves hoy esto es una realidad ¿eh? visitas virtuales casi que no tengo que ir al lugar porque ya lo conozco aplicaciones en los móviles uno ve que están todos ta 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 muy bien ese busca es la experiencia vivencial no hay ningún aparatito que me reemplace la vivencia que yo puedo tener en un determinado lugar por eso guías les pido visión antropológica del patrimonio no necesitamos expertos en ardeco los tenemos en arnubo también los tenemos en artistas en autores de obras eso es necesario pero en este caso es mucho más importante que ustedes le impriman una visión antropológica quizás que nos interese menos las formas y más los valores y los significados yo creo que eso es lo que nosotros debemos manejar y entiendan que cada visita que ustedes hacen cada guía es una magnífica oportunidad de aprendizaje para quien los escucha demos la posibilidad de que la persona que entró salga distinto salga con algo más salga enriquecida por eso el patrimonio es herencia viva que confiere sentido de continuidad porque vincula y relaciona pasado presente y futuro muchas gracias un lujo ¿no es cierto? ¿cuántos mensajes que nos ha dejado Nani en esta exposición? así que muchísimas gracias Nani a ver a ver que quieren preguntar Nani tiene para contar lo del molino que yo quería que contara algo del molino que ya es una de las artífices de esa magnífica obra para que vuelva a tener la ciudad de Buenos Aires esa confitería tan tradicional aunque sea algo breve chiquitito chiquitito ¿no? a ver ¿qué les puedo contar? contanos el chiquitito chiquitito bueno el imperial ruso vamos a tener que ir el primer día que abra yo me anoto con el imperial ruso y escuchame lo iba a comer de chica imagínate no yo lo que les puedo contar del molino es lo siguiente hace unos años el autor de la ley de expropiación que gracias a él está el molino en pie se tomó el trabajo de decir bueno algo tenemos que hacer hacía 20 años que el molino había cerrado y su propietario no quería vender y iba decidido a que eso se cayera quedara en ruinas y se construyera ¿qué? un edificio en altura una torre obvio entonces esto tiene que ver primero con la propiedad privada pero después también ¿qué hace el Estado por revertir esa situación? bueno escuchen escuchen entonces este senador que hoy tiene mandato cumplido hace una ley llamando convocando a gente de la sociedad civil una ley para que el Estado lo expropie lleva tiempo el Estado lo expropia y realmente ahí se tiene que conformar una comisión bilateral diputados senadores para la puesta en valor del edificio ¿qué dice la ley? que el edificio se tiene que restaurar y que el edificio tiene que tener usos culturales no oficinas no oficinas usos culturales entonces a partir de allí se armó una comisión y si no haces una comisión no existí pero bueno esta funciona bien aunque no lo crean con asociaciones profesionales como la Sociedad Central de Arquitectos el Consejo Profesional de Arquitectura patrimonialistas como el CICOP el ICOM el ICOMOS y la Sociedad Civil distintos estamentos de comerciantes industriales amigos del Arnubó Sociedad Civil y les aseguro que seguimos bastante de cerca las obras se están llevando muy bien se está haciendo la restauración muchos de ustedes han podido entrar los otros días se abrió y ahora ¿qué nos queda a la comisión? seguir por los usos que no se desvíe el texto de la ley y prometamos todos ante Susana y Sonia que ni bien se abra vamos a ir a comer imperial ruso o el de guisamo o el de guisamo bueno muy bien ah esperate ¿y esto quién me lo dio? por favor bien ¿no? ¿no? Gracias.